La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado alista el plan de operaciones Semana Santa Segura 2024 para brindar protección y vigilancia a la población de las cuatro regiones de la entidad, así como a los miles de visitantes que estarán en temporada vacacional, informó el titular de la Secretaría, Guzmar Ángel González Castillo. Bueno, primeramente ya saben que tenemos la experiencia de los dos años anteriores en que hemos tenido ya la Semana Santa en vivo en nuestro estado y también en el periodo vacacional. De esa manera nosotros estamos respondiendo a, tenemos nuestro plan y vamos a conocer las actividades que está diseñando o está programando las Secretarías de Cultura, la Secretaría del Área de Deportes, ¿para qué? Pues para que podamos nosotros también hacer acompañamiento en las diversas actividades, porque son eventos masivos finalmente que demandan de seguridad y también incluirlos en nuestro plan. Es el propuesto, además algunas disposiciones que va a dar a conocer la coordinación de protección civil del estado en materia de, que para que se tomen las debidas precauciones y todas las autoridades estamos enterados.